Farby Simulator 1.7 y hoy nos encontramos aquí con la granja alterada La granja alterada, esta serie vamos a meter toda la maquinaria pesada Toda la maquinaria con grandes capacidades, con muchos caballos de fuerza Y hoy tenemos este tractor que es el que yo voy a llevar, el Challenger El Challenger que es de orugas y lo vamos a emplear con esta rastra, una rastra enorme Y pues aquí nos acompañan varios amigos, está Titos que también va a traer este Challenger Es un Titos de doble rodado, iba a decir, ¿por qué un Titos de doble rodado? Es el tractor de doble rodado, ¿no? ¿Cuál Titos? No, va a decir Titos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, este es el Challenger doble rodado, véanlo Y este lo va a traer nuestro amigo Titos de pura vida, desde Costa Rica Y por acá tenemos a Fercho, Fercho va a traer este Kase, es un Kase Quatrac Que, wow, son orugas, son cuatro posiciones de orugas, en lugar de ruedas tiene orugas Y es un tractor que tiene una potencia infernal También lo tenemos con esta rastra Y acá tenemos a Ricardo Ricardo trae un New Holland, este tractor que es también de doble rodado Y como pueden ver, la mayoría de los tractores que llevamos son de los que se quiebran aquí a la mitad Y pueden girar hacia los lados Aquí lo está haciendo Ricardo, como se quiebra el tractor Así se hace Y pues, por último, tenemos acá a nuestro amigo Anguiles Anguiles trae un tractor que es el Challenger, pero es el de tres ruedas Es un tractor con mucha potencia y sobre todo con una gran tracción Porque está equipado con estas tres ruedas en cada posición En pocas palabras, si tú quieres hacer, digamos que muchísimo trabajo Con una gran tracción, este es el tractor Y ahora, pues, aquí está Anguiles, que es el último que lleva Y lleva una rastra roja Por aquí, esta rastra roja yo me la iba a llevar Pero él decidió llevarse esa Entonces, pues, que se la lleve, ¿no? No le vamos a quitar la intención Lo que pasa es que este es el más monstruoso de todos Entonces dije, pues, ese que se lleve la rastra más grande Pero no, aquí cambiamos un poco Pero está bien, o sea, no hay problema, hombre Aquí el chiste es divertirnos y enojarnos un poco también a veces Vámonos para adelante Y ya vamos a comenzar con esto Eh, eh, Checo, me tengo que ir No hay problema, ya se tiene que ir Anguiles No hay problema, no hay problema Vamos a decirle que no hay problema No hay problema, amigo Dale, 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 dale Ahí deja el tractor A ver, no hay problema Dale, ahí deja el tractor Ahí deja el tractor Ya, ya se va nuestro amigo Es que lo estamos grabando un poquito de noche Y la verdad, pues, a veces, eh Eh, voy a hacer el tractor a la orilla Porque voy a agarrar el de Anguiles ¡Ah, jale! Creo que quedó perfecto Porque me voy a agarrar el de Anguiles No quedó perfecto que se vaya Anguiles Pues es un integrante menos aquí del grupo Pero, pues, ya La parte buena es lo que le queremos ver a esto Y, pues, vamos a dejar este amigo aquí Y nos vamos a... Yo me voy a llevar el de Anguiles Que ya se va Entonces, vámonos con ese tractor Yo me quiero llevar el de Anguiles Y aquí viene Titos Con el de doble rodado Tenemos a Fercho Que lleva el... El... El case Tenemos a Ricardo Y yo me voy a llevar este... Este de atrás, miren Este es el que yo me voy a llevar Pero le voy a quitar esta rastra Porque es una rastra que está... ¡Ah, carajo! Ya se la quitaron, ¿verdad? Ok, ok, ok Vámonos Y vean... Vean la capacidad que tiene este tractor Es un tractor muy grande Es muy monstruoso Y vámonos para atrás ahora, sí El Challenger Vamos para atrás Nada más que estos se manejan un poco diferente Porque... Como no tienen una dirección Y ahora sí, vámonos, amigos Vámonos Vamos aquí con Titos Vamos con Fercho Y vamos también con Ricardo Vamos a ver hasta dónde podemos llegar En nuestra actividad del día de hoy ¿Qué va a hacer? Híjole ¿Podrá pasar este tractor? Madre mía No había pensado en eso No, pues... ¡Ah, qué la fregada! No vamos a poder... No voy a poder pasar yo Espérense, espérense Ya sé qué vamos a hacer Espérenme, espérenme, espérenme Ya sé qué es lo que vamos... ¿Vas a dar la vuelta? Pues sí Igual y sí Igual y no Igual y mejor cambio de tractor O cambio de tractor Sí voy a cambiar de tractor, amigos No pasó Sí, ya para que sea más rápido El de Titos tampoco El de Titos no El de Titos sí pasa El de Titos sí pasa Cuádralo bien, Titos ¿No pasó, Titos? ¿No pasó, Titos? Entonces, si no pasó Vamos a darnos la vuelta Vamos a darnos la vuelta Y vamos a cortar aquí Y ya regresamos con los tractores allá ¡Vamos! Ya estamos aquí para entrar a la tierra, amigos Vamos a... A darle una pasada con la rastra Para poder sembrar Y vamos a desplegar nuestra rastra Esta es la rastra más grande Que tenemos en Farming Simulator 1.7 Es una rastra enorme, eh Está muy grande Y necesitamos potencia para moverla Pero claro, con estos tractores Que tenemos actualmente Con el que trae el Fercho Que es un animal Es un case El animal es el tractor, eh No el Fercho, eh No se vaya a malinterpretar eso Porque estuvo muy... El adjetivo lo dije muy cercano al nombre, ¿no? No, no, no ¿Cómo creen? Sí Y aquí ya viene Fercho Ahora va a entrar con ese tractor Que es muy potente Es un tractor muy, muy bueno Ok, entra Fercho Y ahora me voy a parar aquí un poquito Para que también entre nuestro amigo Titos Va a entrar Titos también Eso Entra Titos Y hasta atrás viene Ricardo Que también va a entrar con otro tractor Y aquí tenemos Dos, tres marcas, ¿verdad? Tenemos Challenger Tenemos Case Y tenemos New Holland Ya estamos Y pues vamos a darle, amigos Vamos a darle Por aquí Espérate, espérate Vamos a sacar la foto La foto del recuerdo La foto del recuerdo Espérenme, espérenme La foto del recuerdo Tenemos que sacar la foto del recuerdo A ver Ya no se viene más para acá No, ya no viene más para acá Entonces la vamos a sacar desde acá Desde arriba, miren Así Espérate, espérenme, espérenme La foto del recuerdo Tenemos que sacarla Vamos a sacarla desde arriba Así Y sacamos la foto Ahí está la foto Y vámonos ahora sí A darle Vamos a acercar la cámara, amigos Que ya la dejamos muy arriba Y aquí vamos trabajando Ahorita es el primer trabajo Que tenemos que hacer Trabajar un poco la tierra Para que esté muy blando el terreno Para que también cambien los nutrientes Es moverla Y vamos aquí perfilados Con este tractor que trajimos Que tiene tres ruedas, ¿eh? Imagínense un cambio de llantas Con estos tractores Son tres, seis, son doce Doce malditas ruedas Que necesitarías Para hacer el cambio total Y atrás pues ya viene Nuestro amigo Ricardo Viene también nuestro amigo Fercho Viene Titos Y aquí Cuadrándose completamente Al terreno Ahí van, ahí van Poco a poco Y pues yo ya voy a terminar Tienes que quitar todas Sí, ¿verdad? Imagínate que se te ponche La del centro O la que está pegado Hacia el tractor Imagínate que se te ponche Esa, híjole Te tendrías que quitar todas Llegamos hasta acá Subimos la rastra La replegamos Vamos a replegarla Y esperamos que haga el show Déjenme aún más para adelante Para que Fercho se mueva Un poquito también Un poquito para adelante Y que dé chance a Titos También para hacer La ejecución con la rastra Y yo me voy a venir para acá Porque vamos a entrar ahorita Aquí Vamos a entrar por aquí Miren Nada más que aquí ya se vino A ver, ¿qué onda? Por aquí Más adelante está todo chueco Ay, a ver Ah, bueno Está bien chueco, Ricardo ¿Qué pasó? ¿No te enseñaron rayitas? A ver, vamos a ¿Qué traigo ahí en mi compra esta? ¿Sí? Se buguea A ver, déjenme Extender esta rastra Me voy a pegar aquí Me voy a ir aquí En esta parte Porque creo que más adelante Me voy a tener que Pegar hacia la izquierda Vean Aquel lado como que se bugueó A lo mejor Dice que se bugueó Entonces Híjole Me voy a tener que Pues ahí Mucho ojo Fercho Para que no dejes espacio Sin hacer Porque yo me voy a tener que Este Ahí ya dale para adelante Compadre Ya Fercho No, no, no te martires Sí, dale para adelante Pero así Así como vas Así como vas Con el tractor gira No puedes Gíralo para qué lado Porque ahorita que le extiendas Pues me vas a A pegar acá todo Bueno Vamos a hacernos para adelante Para no estorbar A Fercho A ir a la izquierda Así Para mover todo eso de allá Sí, yo me voy a pegar Hacia la izquierda Para hacer toda esta parte Que Que se bugueó Vamos para aquel lado Ahí Ahí me voy a hacer Hacia allá Entonces ahí Mucho ojo Fercho Ve siguiendo Mi trayecto Ya que me quedo Y pues vámonos Vamos Titos Ahí ya viene Titos Mira Ricardo se fue hasta arriba También para entrar Perfectamente bien ahí Y pues vámonos Ahora sí Vamos a checar aquí Me voy a ir con esta vista Porque voy a tener que Hacer esta parte Miren Aquí tal parece ser que Ja, ja, ja Que se fue muy chueco todo No sé por qué se fue tan chueco Vamos para acá Y vamos a Ahora sí a agarrar Aquí recto A ver Ahí estuvo Un poco chueco el asunto Pero Pues vamos a corregirlo Vaya Vamos a hacerlo El chiste es terminar Con todo ya bien hecho El chiste es pasar la rastra Y lo estamos haciendo Con estos tractores Que son de potencia enorme Vamos a ver Qué tal va ahí trabajando Están grandísimas Estas rastras ¿Cómo va Ricardo? Ahí, ahí Pégate más para acá Me tengo que pegar Un poco más Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Venga, venga Si quieres no te pegues Tanto Fercho Nada más con que Agarres una Bueno, ahorita ya pégate Ya sal, sal así como vienes Sal así como vienes Ya Sal, sal, sal como vienes Ya sal Ok Ah, ok, ok, ok Está bien Correcto, correcto En lo que se repliega Pues hacemos el cambio Y vamos a calcular Nosotros vamos a entrar Por aquí a Prox Vamos a hacer el cálculo Aquí con nuestro amigo Ricardo Que viene de aquel lado Y Vamos a entrar por aquí Seguramente Y Vamos a echar reversa Reversa con estos tractores Es un poco más complicado Pero Pero no No es tan No es imposible Pero si es más complicado Vamos a extender nuestra rastra Vamos, vamos Y La extendemos aquí Vamos a darle para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Y déjenme ver Si entramos aquí O movemos la rastra más para allá No, pues aquí viene bien derecho Miren Aquí tal parece ser que si entramos derecho Pero tengo que agarrar un cachito de aquel lado Entonces Voy para atrás un poco Me voy a hacer para atrás un poco Ay, 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 ay Ya estoy haciendo tonterías Ya estoy haciendo tonterías aquí amigos Bueno, vamos para acá Y Vamos a leternos poquito Es que estos tractores son un poco más de Más de Difícil manejo Porque Son de los que se quiebran Entonces Hay que tener un poco más de práctica Pero ya Tal parece ser que ya estamos Bajamos la rastra Y vamos a darle aquí Vamos a darle ahora A ver, entra Fercho Entra Eso Ahí, ahí estás Ahí estás Ahí estás perfectamente bien Bienetitos Bienetitos con el Challenger Pero él trae un doble rodado nada más Yo traigo el 3 Él trae 2 Por acá tenemos orugas con Fercho Y Vamos a ver Qué tal nos vamos con esta imagen No hombre, esta está más difícil Mejor no Pero vamos aquí Vamos a tratar de De agarrarnos ya la recta aquí Recta, recta, recta Ahí vamos con la recta Ok Vamos con la recta Y aquí ya vienen todos los tractores trabajando Esta es una de las partes un poco más tediosas Porque debes de trabajar la tierra así Y no es tan tedioso como los arados Los arados es un poco más complicado Porque el arado tiene una menor extensión de trabajo En pocas palabras Debes Ójole, me voy a pegar más hacia la derecha Porque aquí ya Como que Ah no, estamos bien, estamos bien Estamos bien derecho Ok, ok, ok Estamos bien Y ahí ya vamos a salir Perfectamente bien Voy a salir derecho Ya no me voy a hacer para aquel lado Ya para tratar de emparejar el terreno Y vean Nada más con una ida Venida Ya todo lo que llevamos de trabajo Casi vamos a terminar esta tierra Lo estamos haciendo Perfectamente bien Con estos tractores Con los grandes tractores Y vamos a levantar Levanten Levanten la rastra Cuando ya hayan salido Compadres Cuando ya hayan salido Tu Fercho 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 Levanten la rastra Cuando ya hayan salido de la tierra No, no hacia la No, no, no No en la orillita Aquí está una parte Miren Por esto lo digo Ahí está Ya lo tenemos Y Ok Vamos para arriba Y ahora tenemos que Vamos a replegarla La tenemos que replegar Miren Todo lo que dura en replegar Y ahí ¿Cuántos vamos a hacer? Ahí ¿Con cuántos la hacemos? ¿Con uno o con dos? ¿Con uno o con dos la hacemos? Ay, 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 ay Está feo A ver Vamos a ver ¿Con cuántos la vamos a hacer? ¿Con dos? Ok Denle, denle O sea, ahí métete en caliente, titos Métete de aquel lado Y ahorita alguien que se meta ahí Ricardo que se meta ahí, va Ahí que se meta a Ricardo No, hombre Ricardo ya bajó la rastra Desde hace un mes, ve Está bien, Ricardo Más vale que se haga bien el trabajo Así Y ahí van ya Nuestros amigos Va Ricardo Va también Titos Y nosotros nos vamos a ir A la siguiente tierra Nos vamos a esperar Que acaben ellos Vamos a esperar Y los vamos a ver trabajar Miren ¿Qué les parece? Si vamos a verlos trabajar Vamos para acá Y aquí está Ricardo Que lleva la rastra Él lleva un New Holland Él lleva un tractor New Holland También doble rodado Vean Se quiebra de en medio Fue el que vimos Cómo se quebraba de en medio Fercho, por favor Aguas No vayas a chocar con Ricardo Que es el que va trabajando ahí Ten mucho cuidado No le vayas a pegar Y ahí va Ricardo Y también Adelante Batitos Nuestro amigo de pura vida Haciendo ya la parte final Y nosotros pues Nada más paseándonos Viendo trabajar Viendo cómo va trabajando Vean Y ahorita tenemos otra tierra Ahorita nos vamos a ir A la tierra más grande Nos vamos a ir A la tierra más grande Y aquí ya llegan Al final Y a ver Replieguen la La rastra A ver Repliegala A ver cómo se ve Miren Se ve bastante fenomenal Tiene muchas llantas Se tiene seis llantas De cada lado Y ya Y es muy diferente A la que tiene Ricardo Ricardo Repliegala Para ver cómo se repliega Miren cómo se repliega Esta rastra Esta rastra es diferente Se repliega Se levanta Y después se quiebra Esa es una rastra Más pequeña Ahí está Que esa Originalmente Se la iba a poner Al tractor que yo traía Pero cambiaron las cosas Porque se la pusieron A este tractor El más grande El tractor más potente Y más grande Traía esa rastra Como ven Vámonos Ahora sí Vénganse Vamos para este lado Vamos por la tierra Vamos a la A la 31 Vamos a la 31 Que es la que está De este lado Vamos a salirnos Hacia la carretera Vénganse Aguas con la carretera Vamos a poner Las intermitentes ¿Cuáles son? Las son estas Miren Ahí están Las intermitentes Ponemos intermitentes Y las intermitentes Es el número 2 Del pad Número 2 del pad Y vámonos Con todo Así el número 2 Del pad Salimos a la carretera Porque ya cuando salimos A la carretera Pues sí Debemos de llevar Aquí intermitentes Y toda la onda Vean Aquí estamos Los 4 tractores Trabajando Perfectamente bien Viene Fercho Viene Titos Y viene Ricardo También Y nuestro amigo Que fue caído En batalla Anguiz ¿Cómo se llamaba? Angus Anguiz Él se fue temprano Si él se fue temprano Pues porque Anguile Anguile se llama Él se fue temprano Porque a lo mejor Mañana ya tiene clases Y ya se nos hizo Un poquito más tarde Pero pues ahí Para la siguiente Ojalá nos pueda acompañar Pero que traiga micrófono Porque no le estamos Apuntando ahí De todo lo que tiene que hacer Y es un poquito complicado Cuando alguien No trae micrófono No tiene Audífonos Es un poco difícil Ya llegamos Para esta parte Vamos a quitar Las intermitentes Ahora sí Y vamos para arriba Vamos para arriba Y me voy a ir hasta el fondo Para que puedan maniobrar bien Va Me voy a ir hasta el fondo Para empezar a maniobrar Perfectamente bien Venga, venga Vamos hasta el fondo Y aquí viene El convoy de tractores El convoy de los tractores Y vamos para acá Vamos, vamos, vamos Y si tú quieres participar En esta serie De la granja alterada Lo único que tienes que hacer Es meterte al grupo De Farming Simulator Jack Está en Steam Farming Simulator Jack Ahí te inscribes ese grupo Te metes al grupo Y ahí vamos a dar los detalles Cuando hacemos Cuando grabamos las actividades Y para que participes aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a cuadrarlo Y ahora sí Entramos Quitos No te vas a desbarrancar Aguas Ten mucho cuidado Y ahí estamos Miren Aquí ya entraríamos Perfectamente bien Y vamos a entrar Para darle espacio A que nuestros amigos Acá pueden maniobrar Vamos a entrar un poco más Un poco más Un poco más Ahí vamos Y ya Ahí está Esperamos Y ya ahí salga todo derecho Ya va a entrar Nuestro amigo Fercho Que trae el case Ese tractor Que trae una potencia Endemoniada Nada más que la maniobra Para echar de reversa Y todo de repente Como que se complica Eh, titos No te hagas tanto para adelante Porque Fercho todavía Se va a ir para atrás La rastra todavía Todavía no está este Eh, todavía no está pues Hecho el campo Entonces ahí tengan cuidado No se hagan tantas pelotas Eso Ya Fercho ya tiene espacio Ya mentió el tractor Y ahora sí ya viene Nuestro amigo Titos Que es el que le corresponde Entrar En la parte Después de Fercho Ya va a entrar Ricardo No se vaya a desbarrancar Ricardo Ricardo Tranquilo Tranquilo Ahí viene Ricardo Ahora Ahí viene Titos Titos ya Estos tractores Son un poquito más Complicados de manejar Requiere Una mejor precisión Y ahí Ahí nada más Tengan cuidado Con lo que les dije Agarren un espacio Agarren un Una Agarren un margen Ahí Ricardo Pégate un poco más Con Titos Porque Más adelante Titos también se pega Para acá Ahí nada más Háganlo bien Tengan mucho cuidado Y ya estamos ¿Verdad? Ya estamos Vámonos pues Vámonos amigos Vamos a hacer Nuestro último pedazo Vamos a terminar De hacer Este Esta Tierra Vamos a pegarnos A pegarnos A pegarnos Ahí está Nos pegamos un poco más Ahí estamos Vamos a Desplegar la rastra ahora Desplegamos A ver A ver A ver Vamos a Tratar de enderezar Bien el tractor Ahí está Lo bajamos Y vamos a darle Para adelante Aquí va a ser Así para adelante Nada más déjenme ver Cómo está De este lado Hacia adelante Si hacia adelante Si la vamos a hacer Entonces déjenme Hago Más para acá Para darle espacio A mis amigos Para que hagan la maniobra Porque si no Ahí se van a volver locos Con tan poco espacio Tampoco Fercho Tú exageras Tú exageras En el tramo Que agarras De mi lado Pero está bien Más vale que sobre No, no, no Así ya vete Así ya vete Ya no corrijan nada Ya vente así Ya vente así No, no, no No corrijan nada Porque ahorita Ya Titos Ya está Este Ya está señalizando Entonces Él ya Ya se está metiendo También Ricardo Va a empezar a ver Cuánto es lo que va a tener Que agarrar De aquel lado Y ya con eso Que agarren Ya con eso nos vamos Y ya Ah, carajo No, no, esta tierra está más grande ¿Verdad? Ya viene Ricardo Ricardo Entra, entra, entra Ricardo Eso Ya va a entrar Ricardo Esperamos que entre Ricardo Y ya para irnos Entra Ricardo Y pues ahora sí Vamos Vámonos Vámonos acá ahora sí Para adelante Y con esta Nos vamos despidiendo Amigos Ya Hemos terminado Dos tierras ¿Verdad? Con esta serían dos tierras Entonces Hicimos en esta primera parte De la granja alterada Con estos tractores Que tienen demasiada potencia Con estos tractores Que son de dimensiones colosales Hicimos la primera parte Para preparar los terrenos Porque vienen las siembras También Vienen las siembras Intensas Las siembras Muy grandes Pero para sembrar Tenemos que preparar Los terrenos Y en este capítulo Estamos preparando El terreno Pues bueno amigos Adiós Esto fue todo Despídense amigos Adiós 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 Nos fuimos Adiós 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 Adiós